ok bueno estamos aquí con su amigo tu nombre por favor jose juan castillero oiga jose juan que coche trae está muy padre el auto que está aquí presentando gracias es un buggy con motor de volkswagen 1981 carrocería de volkswagen 1981 lo rescate de un deshuesadero de btpec y me dedique un poquito a restaurarlo y bueno a este punto lo hemos llevado y para gozarlo un ratito los domingos oiga lo usa como particular o no más para exhibición absolutamente no más para diversión para diversión para salir los domingos a dominguear a pasear perfecto pues lo voy a grabar muchas gracias ya son muy raros estos carros con ese tipo de chasis que tiene muy raros si y 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 el ¡Gracias!